Música 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 Amor fue mi herido, todo lo que me faltaba, me llevó a la casa. Ay, tú me llevarás mi herido, ay, yo no me lo acabo, no me lo voy a olvidar. Amor fue mi herido, alimentó su corazón, Chor merci de mí. Quiero tomar la palabra esta noche, hermosa, para recibir por ahí a muchos empresarios. Pero también, una canción dedicada a todas esas chiquillas que nunca crecen en su corazón. Para las chiquillas maduras, pero que todas ellas se sienten chiquillas. Y para todas las chiquillas que son chiquillas y las deben de dar, porque todas sienten una niña dentro de ella. Y quiero dejar esa canción. Y para todas las chiquillas que son chiquillas y las deben de dar, porque todas ellas se sienten chiquillas. Y para todas las chiquillas que son 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 chiquillas. Y para todas las chiquillas. bonita verte ya pero ahora veo como nuevo amanecer oh Dios me concedió a ti y 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 en mi cara me gar pave de mí awa o ándedra es no rica mi gelio a la tira el nouratore me guariman mis muestra es mi baniano Me dices que vivo y aún sé llorar Mi vida bonita Contigo ha nacido tu nueva nación No estarás solida Estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Yo ya no me falta más Chiquilla bonita siempre te llamas Chiquilla bonita Chiquilla bonita Chiquilla bonita Chiquilla bonita ¡Gracias!